Un placer para nosotros recibir en esta noche de repechaje al señor de pie, Enrique Macaya Márquez. Enrique, muchísimas gracias. Haga de cuenta, Enrique, que estamos de pie, porque no nos pusimos de pie. No, pero aparte porque... Porque estamos mayores nosotros, porque en otra época nos poníamos de pie. Nos hubiéramos puesto de pie. Calle, de pie. No, dale. Se la merece. Ya crucé los pies. No, 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 no. No, usted tiene que quedar sentado. ¿Cómo andan, Enrique? Bien, muy bien. Gracias por haberme. Ante una posibilidad de la presentación de un nuevo libro que está ya en la calle. Mis Mundiales. ¿Qué pasa por su cabeza tan pocos días de un nuevo Mundial y recordar sus Mundiales, Enrique? Sí, porque además es eso, ¿no? Es la reseña de mi participación o mi ingreso a verlos y a trabajar en los Mundiales. Por un lado, por otro lado, entonces, es un libro con un texto muy directo, muy sencillo, que habla de mis experiencias personales en cuanto a los medios y a mis experiencias ya no tan personales, sino vividas a través de los que jugaban y los protagonistas que eran en las distintas épocas con diferentes resultados. ¿Qué pasa, Enrique, esto, con mucho respeto, pero me interesa saber qué pasa con la memoria cuando uno tiene tanto para recordar? Porque estamos hablando de cuántos Mundiales, del 58 para acá. Sí. Bueno, tiene tanto para recordar, 16 Mundiales. Sí, te falla. Te falla. Te falla. Pero además porque de pronto, bueno, eso está probado, no lo probé yo, en la medida que vos repetís un mismo hecho, lo vas modificando. Se va cambiando. Le agregás una cosa, le quitás otra, te olvidaste de una, fantaseaste con otra, entonces no es el legítimo, legítimo el recuerdo. O sea, claro, no es... Pero de todas maneras está. No es el hecho, sino el recuerdo del hecho, que eso es lo que se va modificando. Claro, y bueno, yo como quien cuenta una anécdota y va agregándole una cosa, que le va gustando otra cosa, y uno se va convenciendo de... O te surge alguna cosa que no la habías tenido en cuenta. Bueno, pasa mucho, suponete, vos, Enrique, esos periodistas de cuando todavía los partidos no se transmitían por televisión, ¿no? Y uno escucha a veces a aquellos que vivieron en esa época contarte ciertos goles o contarte ciertos jugadores, y la verdad que parecen extraterrestres, cada jugador que me hablan de la década del 50, de la década del 60, digo, ah, la mierda, este era un fenómeno de verdad. Y yo no sé cuánto era de verdad así o cuánto es exageración porque no hay imágenes. Yo empecé en el 66, en el Canal 7. Y nosotros teníamos que buscar alguna referencia. La televisión argentina copiaba la televisión norteamericana, es decir, para los programas en general, pero como no tenían fútbol no les interesaba. Entonces nosotros teníamos que buscar una referencia para ver cómo se transmite, cómo se comenta, cómo se trabaja en el fútbol, cuando iban a empezar a televisar el fútbol. Entonces tratábamos de copiar a los europeos. Escuchábamos a los italianos, escuchábamos a los españoles, comentaristas no existían. Si había un relator que era como, empezó Mauro, como Mauro marcaba a los jugadores. El nombre de los jugadores. Y yo era muy europeo. Y yo inventé, no inventé, me tuve que dar maña para encontrar una forma de comentar. Y la forma que encontré fue aprovechar la imagen. Sin ser un tipo especialista en la televisión, pero yo vi que la televisión me daba a mí un apoyo como para decir, entonces empecé a tirarme algunos lances. Si van por la izquierda puede llegar un gol. Y de pronto iban por la izquierda y metían un gol, entonces vos decís. Ah, fenómeno. Este sabe. ¿Cómo sabe? Pero después te dabas cuenta de muchas cosas. La televisión no te la podía marcar porque estábamos hablando de una época que se trabajaba con tres cámaras en el campo de juego. La tres, que era la del campo de juego, que además sacaba los cartones, que era lo que hoy se llama la gráfica. Esa iba al vestuario y volvía al vestuario. Dos de arriba, ni hablar del upside y toda esa historia. Dos de arriba, una se rompía. Es decir, quedamos con una arriba y una abajo. Una se rompía. Una vez se rompía una y otra vez la otra. Muy argentino todo, una se rompía. Y entonces, bueno, aprendimos a manejarnos con esa falencia. Con lo que había. Y a medida que iban pasando los años, obviamente, la tecnología ha barrido con todo. Ha tenido esa cámara que por ahí quedaba una sola arriba, ha estado con 25 cámaras seguramente compartidas. Y este mundial va a ser con 36, si no me equivoco. 36 cámaras. No la pueden imponer, en ningún lado. No, 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 no entra. No entra. ¿Cuánto más se puede agregar en el mundial que viene? De mis mundiales, uno puede preguntarle, en algunos la pasó mejor que en otros. Sí, claro. En algunos se sufrió, en algunos costaba transmitir lo que pasaba. Me imagino que al principio... Sí, además fui por distintos medios, de distintas maneras, para distintas empresas, o para mi propia empresa en determinado momento. Yo recuerdo, por ejemplo, el primero fue una cosa grave, gravísima. Porque yo lo cuento siempre esto, porque fue una goleada al argentino, no una goleada a la selección argentina de fútbol. Porque yo trabajaba con Miguel Ángel Merlo, un periodista muy importante. Hice una traducción de Frank Fútbol sobre cómo jugaba, en ese momento, Alemania. Que estaba en el grupo con Argentina. Se jugaba contra Alemania, con Irlanda del Norte y con Checolovania. Entonces se lo llevó a los jugadores de ese momento. Digo, mira, acá tengo una traducción de Frank Fútbol. Los alemanes juegan así. Ah, papá. Tomá. Esto no va a decir, nosotros somos argentinos. Claro, no, papá. Pero no eran solo los jugadores. Cuando yo llegué a Suecia, que era el primer viaje que hacía tras Atlántico, te imaginás. Paraba en todos lados, no había autonomía, un DC-7, turboélice. Íbamos a un destino que creíamos que llegábamos y lo habíamos equivocado. Tomé una lección con una señora en el avión, una señora alemana que volvía, una señora que vivía en San Isidro, nunca me lo había olvidado. Teníamos que sacar, yo iba con el relator, Roteca Moleno, dos pasajes de tren. Entonces me enseñó la fonética. Y practicaba la fonética, cómo pedir dos pasajes de tren. La cuestión es que llegamos, ¿no? Pero una cosa, ¿cuál es lo que querés hacer ahora? No llegás. Con todos los medios, no llegás. Demasiados medios. Y te decía, bueno, subestimamos eso. Yo fui a la cancha con un técnico para ver la línea, porque además, para no pagar doble circuito y de vuelta, teníamos nada más que una mano. Entonces nos largábamos ahí, contábamos a determinada hora. En la cuenta regresiva, en el cero largábamos. Y ahí relatábamos por radio. Fui por radio Belgrano yo. Y le dábamos, le dábamos, le dábamos. Cuando terminaba, terminó. Y recién después nos podíamos enterar cómo había salido la transmisión. Si no hubiéramos hecho una transmisión, no sabíamos a dónde iba. Ah. No, tremendo. Ahora, te digo, yo llegué a la cancha para ver eso. Y había un pibito sueco, unos rubesitos con el padre y una pelota. Le agarré la pelota. Yo empecé a hacer jueguito. Y yo le decía, ¿ves? Le decía al nenito, argentino. Argentino. Una locura. Yo le quería transmitir la cultura nuestra del fútbol. Y ya sobre, diciéndole esta vez, como bien está, como un argentino. ¿Y eso por qué? ¿De dónde nació eso? ¿Cuándo empezamos a quedarnos eso? En el fútbol, digo. No, en el fútbol, no. Es de Argentina. Vos podías ir por la calle Corrientes y podías cenar a las 5 de la mañana. Y éramos el ganero del mundo. Y éramos el país que le abría las puertas con generosidad. Todos los extranjeros. Y además, la mejor carne. Y también el mejor fútbol. No probado, porque no jugábamos contra nadie. Porque evitábamos jugar políticamente contra los más capaces. Salvo en el ámbito sudamericano, que con Uruguay. Por un lado, parejo. Y contra Brasil, a donde le pegábamos con lo que podíamos. Y entonces le podíamos ganar y hacíamos desequilibrada la cosa. Pero ellos estaban mucho más adelantados que nosotros. Nosotros éramos los dueños de esa equivocada cultura. Que mirábamos por arriba del hombro a todos lados. Un poco el fenómeno que le pasa al porteño con el hombre del interior en la República Argentina. Pero eso sigue pasando hoy. Sí, pero no la misma medida. Existió unos cuantos coscorrones. Nos hemos pegado unos cachetazos. Ah, mirá vos. Con Diego, eso es en el 81, no, porque Diego está con la camiseta de boca. Mirá vos. Y la bombonera, ¿no? Mirá. Flaco, Enrique, flaco, con pelo. Sí. Cuando me preguntan a mí sobre el estilo, ¿cuál es el estilo argentino? Y yo le digo, vos me preguntás, ¿por Gardiel peinado a la bobina o por Maladona con Rulito? Y los dos son argentinos. Y los dos tienen que ver con la cultura argentina. Como Che Guevara con Barba. No es tan fácil, claro. No es tan fácil. No es tan fácil. Porque determinar eso, más allá de que hay quienes explican. Pero el estilo, pues, pero el estilo es Meloacti o el estilo es Bilardo. Claro. Y los dos. ¿Los dos? Los dos. Pero, claro, vos privilegiás la gambeta, el engaño. Yo un día fui a dar una charla y yo digo, no, porque el fútbol es un juego de engaño. Me dice, pero es desleal, me dice un señor que estaba escuchándome. Eso es desleal. No, no, les quiero explicar. Claro. Usted hace que va para acá y sale para acá con la pelota. Claro. Digo, ese es el engaño. Es lo mismo que en el truco. Usted no miente en el truco, le digo yo. El tipo me dice, sí, pero no juega con cuatro barajas. Vos juegas con tres, juegas con tres. Vos mentir, no mentir. A cuatro lo metes en la mula, faltaba el reglamento. Eso no. Ahora, pero ¿quién decide? Es una pregunta que no tiene respuesta la detallación, pero, o sea, ¿quién decide cuál es la nuestra? ¿Por qué vos me decís a mí cuál es la nuestra? Yo también soy argentino y por ahí pienso distinto. Hay un supuesto conocimiento de una determinada forma de jugar, que es la gambeta. La gambeta. Si vos te los tirás, la pelota, o sea, tirás a los chicos de seis años, empiezan a correr todos detrás de la pelota, porque lo único que se divierte es que tienen la pelota. Entonces, todos corren detrás, le pegan, le hacen lo que pueden. Y ahora, los chicos que arrancan inferiores, antes de jugar en inferiores, pero ya están en el club, juegan libre. Juegan libre, 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 hasta que en un momento dado los posicionan. Y ya después los especializan en la posición y en el manejo y en el trabajo. Porque después uno comienza a averiguar sobre cosas que se dan en el deporte en general, ¿no? Yo recuerdo y repito casi siempre que, estando en la facultad, a mí se me había ocurrido cómo hacer un equipo. ¿Por qué no fabricar un equipo? Con tipos que pudieran jugar bien en todos los sectores de la cancha y con una técnica parecida. Entonces vos le enseñás con la izquierda, enseñás con la derecha, lo tenés que aprender. ¿Cómo no vas a aprender? Si hay que cabecear, le vas a aprender. Entonces, hacía eso. Hasta que vino una psicóloga, me tocó acá y me dice, escúchame usted, tuvo en cuenta que hay personas que tienen la predisposición a destruir el juego y hay otros que tienen predisposición a construir. Ahí tenía la respuesta para el 10 argentino. ¿Qué cree que el 10 se tire de los pies? Claro. No, el 10 está para que te haga. Está bien. El 5 te va a pegar la patada. Claro. Enrique, de mis mundiales, ¿cómo se armó? ¿Cómo lo armó? ¿Cómo lo pensó? ¿Qué buscó de cada mundial? ¿Cada capítulo de mundial? No, fue una proposición de la editorial y que, entonces, pensaron eso, alguna anécdota, básicamente, en cada mundial, terminar con una explicación de carácter más bien táctico en cuanto a la disposición de los jugadores y en cuanto a mi opinión respecto de las selecciones que jugaron a las finales o que llegaron a las finales, finales, caso excepcional de Argentina que tiene un relato un poco más amplio porque conozco más los detalles. Pero más allá de eso, yo ahí en el libro hablo cosas que me preguntan muchos sobre cuál fue el mejor equipo y seleccionado que vi y fue Holanda que no salió campeón. Perdió contra Alemania en el 74. No se repitió nunca. Ese fue el mejor equipo que viste, incluso superior al de Brasil del 70. Sí. ¿En serio? Sí. Y ese tenía que ver con un funcionamiento, se supone mecanizado, pero no, eran tipos que manejaban muy bien la pelota. Venían de una pelea entre ellos, Feyeno y Ajax, el técnico los juntó. Tipo Barcelona-Real Madrid en los últimos años. Claro, mitad y mitad acá. En la selección, el técnico, Inus Micho, le dijo, el que le gusta, vamos a jugar así. El que le gusta se queda, el que no le gusta se va, no hay problema. Se quedaron, empezaron a jugar y era un dinamismo total. Empezaron a jugar con la ley del upside, empezaron a jugar con muchas cosas que, bueno, estaba Cruyff, me decía, acá no vino Cruyff. Pero no pudieron repetirlo nunca más, se le dio una vez. Y Brasil sí lo puede repetir, porque tiene jugadores de una técnica parecida, una forma de jugar o de entender bastante parecida. Bueno, en el libro voy explicando ese tipo de cosas, como cuando contaba lo del 58 y... En primer viaje, decía yo. Sí, 58. Perdón, en primer viaje... En serio. En serio. Y fue ni más ni menos que el Mundial. Sí. Y ahí que había, ¿cuántos periodistas cubrían el Mundial para la región del Mundial? Y fueron, tres o cuatro, no, tres, no más de tres de los diarios. Sí. Fue Fioravanti con Bello por Mundo. Yo trabajaba en Mundo, yo era empleado de Mundo. Y a mi jefe lo había nombrado director de Radio Belgrano, porque el Estado había tomado todas las radios. Y me llama a mí y me dice, Enrique, yo trabajaba como hobby en Radio Libertad con Ortega Moreno haciendo fútbol. Relatábamos, comentábamos. Entonces me dice, mira, vos qué... 58, Frondizi. No quiero que se vayan solos. Estaba hablando... 58, yo creo que... Sí, Frondizi. Puede ser, sí. Y hablábamos de cómo hacer. Y me dice, mira, no quiero que vaya Fiora solo, que no vayan ustedes solos. Ustedes, porque yo era empleado de Mundo. Y yo fui por Radio Belgrano. Una cosa... Y tenía 23 años. Y bueno, esto pareció a los aviones que tomábamos nosotros. Pero para mí, ver el mundo desde arriba fuera... Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. ¿A Pelé lo viste en ese Mundial? Y claro, debutó. ¿Lo viste? ¿Estuviste en cancha en algún partido? Sí, y había... Pelé había debutado con Argentina antes de ese Mundial. Ah, debutó contra Argentina Pelé. Antes. Además, lo que te queda grabado es cómo los brasileños te sacan ventaja siempre. Los brasileños tenían a Pelé, que peleaba con Garrincha, a ver quién era el mejor, quién era el más popular. Está bien, Garrincha, mucho Río, Pelé, mucho San Pablo, Santos. Pero ya llevaron un psicólogo. 58. ¿En serio? Ah, no. ¿Para qué llevaron un psicólogo en esa época? Si conocías a Garrincha, tenía que llevar a un psicólogo. Ajá, ajá, ajá. Sí. En Garrincha, hay una anécdota muy buena de Garrincha en ese Mundial de 58, ya no se sabe si es mito o realidad, pero yo leí en un libro de esas que tiene anécdotas de fútbol, que Garrincha se compró una radio... Ah, no, eso es una... ¿Es verdad o no? Que tenía una radio que le hablara... Sí, compró una radio y la prendió y la tiró a la mierda. Pero no entendía nada lo que decía. Bueno, tuvo alguna cosita más grave. Porque habla sueco. Alguna cosita más grave tuvo. ¿Sí? Sí. Pero se metía en todos lados, Garrincha. Ah, Garrincha era un monstruo, ¿no? Un monstruo. Un monstruo, un tipo con una deficiencia física que la capitalizó a favor. Entonces, óbvigas que en 59 acá lo organizan el sudamericano. Y era pelear el sudamericano la rehabilitación que necesitábamos nosotros después del 58. Contra el campeón del mundo. Entonces, había tres técnicos, ¿qué no? Que era Barreiro, era Espineto. No me acuerdo de los otros. Estaba José D'Amico también. Y entonces le dijeron a Murúa, que era zurdo, 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 un lateral sobre la izquierda de la defensa de Rassi, para jugar contra Garrincha. Un tipo, un analista te hubiera dicho, ¿para qué querés un zurdo si tenés la raya? Hacés la raya de tu izquierda, ponés así, y lo obligaba a salir para la derecha tuya. ¿Y sabés qué pasaba? Con Garrincha, Garrincha le pegaba por la raya así a la pelota, y la pelota así a la derecha, y se paraba antes de salir. Y él venía lanzado atrás. Ah, era un fenómeno. Ibas, no sé quién me dijo el otro día, no me acuerdo quién fue hablando de Garrincha, que vos sabías que iba siempre, Brindisi me dijo. Iba siempre por afuera Garrincha, siempre por afuera, igual lo sabías, y se te capaba igual. Y bueno, y respecto de Pelé, yo creo que Pelé tiene que ver con la transformación del fútbol de Brasil. ¿De Brasil, Pelé? Porque se acabaron los negritos y empezaron los negros en serio. Impuso el respeto, vos le pegabas a Pelé, Pelé te mataba. Entonces, hacía lo que hacía Alfredo, a Di Stéfano, ¿no? Es decir, encontraban la forma más sencilla de jugar. No gambetear porque te peguen en un tobillo. Entonces, poner el cuerpo, pasar con la pelota, Pelé era diestro, jugabas de bola izquierda. Pero saltaba como un fenómeno, tenía mucha potencia física, era un gran jugador. Pero bueno, 17 años.